Señores, confirmado por el Ministro de Salud Pública, primer caso importado de cólera en la República Dominicana. Una mujer de 32 años que ingresó al país el 17 de este mes desde Puerto Príncipe, Haití, hasta la Alta Gracia, al este de la República Dominicana, ya ha sido confirmado este caso de cólera. Ahora, ustedes saben que existe un resurgimiento del cólera en Haití y pone, por supuesto, a toda la región, especialmente a la República Dominicana, en mucha tensión. Hasta el 9 de octubre, para que se tenga una idea, se habían confirmado 32 casos de cólera en Haití y 18 muertes y más de 260 casos sospechosos, especialmente en los alrededores de la capital, Puerto Príncipe, que es justamente de donde salió esta mujer, esta haitiana, que llegó a la Alta Gracia y ya ha sido confirmado por el Ministro de Salud Pública como que está afectada de esta grave enfermedad. Se suponía que Haití, pues ya había prácticamente, se esperaba que superara, pero ante este brote, la República Dominicana está en jaque. Está en jaque y llega, señores, en medio de una situación muy convulsa en términos sociales y políticos.